Bastante complejidad al utilizar lo que son pirotecnia, más que todo en los niños en estas fiestas que lastimosamente le veo una diversión a esto, ustedes lo han podido ver, y eso que ha sido tal vez un poco menos esta vez la proyección, pero cada juego pirotécnico tiene distinta función, es como así que van a poder ver en distintos juegos pirotécnicos tal vez destrozarse un pollo entero, destrozar una mano de un niño, tal vez quitarle los ojos a un niño, quitarle la oreja, y lastimosamente seguimos usándolos. Entonces es por eso que vamos a pedir a los padres de familia que busquen otras alternativas de diversión para esta noche de año nuevo, y podamos pasarla bien en familia sin ninguna emergencia, y ante todo cuidar a esos niños. Si es la alcaldía, las alcaldías de todo el país, a través de las intendencias municipales, tienen atribuciones y competencias para retirar estos productos de los mercados porque se constituyen un riesgo para el consumidor. Por lo tanto, serán las autoridades municipales quienes deben cumplir con sus atribuciones y atender cualquier denuncia por parte de algún consumidor o algún ciudadano que vea que esto pirotécnico está siendo de venta libre.